Ya lo creo, baby Sé que es solo un poco en curiosidad Permites comprobarlo, sé que también quieres Yo lo veo, yo lo veo Ay, ven a mí, ya que no discutimos de solas Que lo que nuestros cuerpos ignoran Viviendo que tenemos tanto Así lo voy a atrasar Ay, ven a mí, ya que no discutimos de solas Y ya que no discutimos de solas Que lo que nuestros cuerpos ignoran Baby, no tardemos tanto Pasan las horas, las horas La noche en el que podemos pasarla bien Tomamos algo y algo aprendemos también Baby, será que es solo un poco en curiosidad Permites comprobarlo, sé que también quieres Yo lo veo, yo lo veo Ay, ven a mí, ya que no discutimos de solas Tomamos algo y algo aprendemos también Ay, ven a mí, ya que no discutimos de solas Que lo que nuestros cuerpos ignoran Baby, no tardemos tanto Pasan las horas, pasan las horas Ay, ven a mí, ya que no discutimos de solas Ay, ven a mí, ya que no discutimos de solas Que lo que nuestros cuerpos ignoran Baby, no discutimos de solas Y ya que no discutimos de solas La noche en el que podemos pasarla bien Ay, ven a mí, ya que no discutimos de solas Ay, ven a mí, ya que no discutimos de solas Y ya que no discutimos de solas Y ya que no discutimos de solas Que lo que nuestros cuerpos ignoran Baby, no tardemos tanto Pasan las horas, pasan las horas